Pues bien, hay un tema que se está comentando mucho y para eso voy a recibir a Lunel Cimateo. Escuchemos lo que nos tiene ella para contar de los comentarios que ha hecho el ministro de deportes sobre las quejas que ha hecho públicas la atleta Marileide Paulino. Bueno, fíjense, desde el día de ayer precisamente en las redes sociales se vienen comentando las quejas o críticas que ha hecho la velocista, la atleta doblemente medallista de los Juegos Olímpicos de Tokio, Marileide Paulino, contra el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico. Ella dice que a pesar de que le ha dado muchas medallas a República Dominicana en este tiempo tan corto de carrera profesional que tiene como atleta, el gobierno, y digo el gobierno, refiriéndome en específico al Ministerio de Deportes, no ha cumplido quizás con lo que ella espera o ha esperado por parte de ese ministerio. En un evento que se realizó en el Comité Olímpico para resaltar y recibir a los atletas dominicanos que participaron en el Mundial de Oregón, Marileide aprovechó la ocasión para decir que todavía no le han aumentado la beca deportista, la beca olímpica, que a través del Parni, que es el programa, para ser específico, el programa de asistencia o promoción de los atletas, ella recibe 10 mil pesos y está esperando a que le aumenten esa subvención o dotación económica. Una vez más expuso los sacrificios que ella ha tenido que realizar para entrenar, dijo que la pista que se encuentra en el Estadio Olímpico Félix Sánchez está deteriorada y que por ese motivo tiene que trasladarse a Vallaguana. También solicitó ayuda para su entrenador, que no es la primera vez que lo solicita, y dice que hay otras cosas más que ella no puede decir. Ahora, esto no es nuevo, los atletas siempre viven exponiendo todas las precariedades por las que pasan, independientemente de si han traído medallas, si han sido ejemplo para nuestra juventud. Yo no entiendo qué es lo que pasa, que a los atletas solamente se les reconoce y se les aplaude cuando ganan o tienen buena participación a nivel internacional, ya luego de ahí se les olvida. A mí me da mucha pena que el ministro de Deportes, Francisco Camacho, le haya respondido sacándole los trapos al sol, como en buen dominicano decimos, diciéndole, mira mija, tú recibiste 8.7 millones cuando llegaste de Tokio, se te dio una vivienda, se te buscó la visa para que participaras en el Mundial de Oregón, al mismo tiempo se te brindó alojamiento, transporte aéreo, viáticos para esa misma competencia, al Comité Olímpico le entregamos 78 millones de pesos para tu preparación a los Juegos Olímpicos y un sinfín de beneficios, por así decirlo. Y yo digo, ¿por qué usted, señor ministro, tiene que rebajarse a sacarle los trapos al sol a una atleta? Y no simplemente porque sea ella, es porque no está bien visto. Yo entiendo que si hay algo, hay alguna problemática, alguna queja, el deber es acercarse a esa persona y decirle, mira, vamos a conversar, qué es lo que está pasando, qué es lo que tú exiges, vamos a revisar. Porque puede ser que se esté haciendo el trabajo desde el ministerio y quizás ella no lo sepa porque no se lo comunican. Y quizás ella siente que se puede estar haciendo otras cosas más, en favor no solo de ella, sino de su entrenador y de toda la clase deportista dominicana. Y quién sabe, conversando yo entiendo que la gente se entiende y no había que llegar a esta situación ni a esta exposición en redes sociales. Ahora bien, si había que dar una declaración pública por las críticas y quejas de Mary Lady, pues simplemente debieron decir, vamos a conversar con ella, estamos conversando, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Y no decirle específicamente, a ti se te olvida todo lo que nosotros hemos hecho por ti prácticamente. Y con relación al deterioro de la pista de atletismo del Centro Olímpico, pues yo me comuniqué directamente con el Ministerio de Deportes y... ¿Qué les digo? Me causa muchísima intriga el hecho de que la respuesta comenzara con que a esa pista se le ha remozado tres veces y que se está pensando en un cuarto remozamiento ahora para octubre. Pero lo dicen ahora después de que sale la queja a la luz pública. Vamos a prestarle atención realmente a lo que tenemos que hacer. A prestarle atención, como dice Lunel, sin nada más que agregar y a que a República Dominicana no se le olvide que Mary Lady también le ha dado mucho al país. Vayamos a la pausa, cuando retornemos hablamos de turismo. Y para hablar de destinos turísticos, está aquí María Luisa López. Hoy nos trae comentarios sobre el recorrido que inicia en Guayabal y termina en Pinal Parejo. Y bueno, yo no tengo los detalles. María Luisa es la que sabe de eso, así que te escucho. Vayamos a hablar de turismo. Como bien decías, Nicole, hoy te quiero o les quiero contar más bien una experiencia muy personal. Y es que siempre yo anhelaba recorrer mi país, hacer turismo interno y acampar. Porque a pesar de yo ser de campo, de bonao, nunca lo había hecho. Pero siempre me limitaba el hecho del poco tiempo que yo me decía que tenía. Hasta que logré sacar ese espacio para recorrer mi país y conocer mi media isla. Y así fue como llegué a mi primer camping, que fue precisamente en Guayabal, Pinal Parejo. Gracias a mis amigos de Tripeando, a J. Coltejeda, porque nos hizo hacer esta ruta que de verdad ha sido gratificante. Es que Guayabal es un municipio ubicado en Azua. Y ahí empieza el recorrido hasta Pinal Parejo, que ya viene siendo parte de lo que es el Parque de Valle Nuevo en Constanza. Como bien les decía, aunque esta ruta es muy desafiante porque se debe caminar durante 18 kilómetros para llegar al lugar en donde se acampa, el recorrido vale totalmente la pena, pues es un sendero muy lindo en el que disfruta desde el momento que inicia hasta el final que es en Pinal Parejo. Durante la ruta, atraviesas montañas, recorres todo el río Guayabal con una vegetación autóctona, hasta que llegas al lugar del camping que tiene una vista espectacular en una de las montañas que yo considero más hermosas de República Dominicana. Pero también durante el camino, si deseas recargar energía, puedes hacer una parada técnica en unas aguas termales que está en un lugar que se llama Latina. Sin duda, esta ha sido una de las experiencias más gratificantes durante el tiempo en que ya llevo recorriendo parte de nuestro país, pero debo decir que no es recomendable para todo el mundo, pues hay que estar en buenas condiciones físicas. Se recomienda para poder hacerla ir con ropa cómoda, con calzado cómodo, porque los mismos 18 kilómetros que usted recorre para subir la montaña, tienes que bajarla. Entonces, el tema de nosotros cuando fuimos con Tripeando, con nuestra agencia Tripeando, es que lo hicimos de un día para otro, lo que causó que fuera aún un mayor desafío para todo el grupo que andábamos. Pero, a partir de esa experiencia, debo decir que yo me siento más aventurera y hoy puedo recorrer cualquier destino, cualquier montaña, cualquier río de República Dominicana sin ningún problema. A partir de eso, a partir de ahí, entonces ya me abrí a otros espacios. Recientemente estuve acampando también en el Valle, que está en Samaná, que es un lugar ya más relax. Y próximamente, pues iremos a Valle Nuevo también a acampar. ¡Ja, ja! Y María Luisa, bueno, pues de no haber ido a ningún camping, ya tiene dos realizados. Y uno que viene por ahí en camino. Yo les voy a decir una cosa, ya con eso queda demostrado, que no hay marco que a ella se le presente, al que ella le tenga miedo. El que acampa, y más en una montaña, que no es lo mismo que en una playa. No, hay un tema, hay un tema. Yo le tengo pavor a las serpientes y a las ranas. A mí me brinca una cosa de esa y yo salto. Ahora, yo no me limito por eso, porque yo sé que eso es parte de la naturaleza, que si me la encuentro o si me pasa, bueno, pues tendría que lidiar con ese tipo de cosas, porque es lo normal, lo común en ese tipo de ambientes. Entendido. Bueno, pues señores, María Luisa aquí ya nos ha dado el resumen de esto que usted puede tomar en cuenta en caso de que quiera comenzar a practicar este tipo de cosas. Acampar es una actividad que en República Dominicana crece cada vez más. Y miren las imágenes ahí. Sí, les iba a mostrar que lo más chulo de la experiencia es que nosotros hicimos nuestro propio... Ahí vemos a Jacob, que con un dron soplaba el fogón. Fue una experiencia muy bonita, muy chula. Cocinamos nuestros propios alimentos e hicimos una fogata bien, bien, bien hermosa durante la noche. De verdad que fue una experiencia demasiado, demasiado gratificante para todos los que la hicimos. Entonces, vuelvo y les repito, les recomiendo hacerla siempre y cuando se haga acompañar de guías especializados o de los mismos locales que ya conocen la ruta. Bueno, si me sucedió a mí, yo fui al Pico Duarte, déjame decirte. Nicole Espejo Falpico Duarte. Ya hace varios años, yo digo que eso es experiencia de una vez en la vida, pero me imagino que debe ser igual de precioso esa visita que tú hiciste ahí. Así que gracias por la información, María Luisa. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que están ahí, que se han quedado esta media hora con nosotros. Les recuerdo que todo esto lo encuentra en acentotv.do. También las informaciones las puede abundar en acento.com.do. En redes sociales nos encuentra como arrobaacentodiario. Y nos puede encontrar en YouTube como acentotv. Yo soy Nicole Espejo, fue un placer. ¡Vuelta a la información! ¡Vuelta a la información!